Queremos invitar a todos los sanantoninos, a toda la gente del litoral central a nuestro gran cierre de campaña. La verdad es que hemos preparado una fiesta espectacular, tal como ha sido esta campaña de alegría, de optimismo, de puro futuro. Una fiesta, mira, imperdible. Va a estar Luis Dimas, el rey del twist. Va a estar animando a nuestro concejal por estación central, Pato Laguna, nada menos que él. Y como cierre, lo más espectacular que ha visado San Antonio del último tiempo, el grupo La Noche. La verdad, no se lo pueden perder. Así es, queremos hacer que esta campaña termine arriba, tal como empezó. Y una forma que tenemos de darle las gracias por todo el apoyo que hemos recibido, es con esta fiesta maravillosa para que compartan también en familia. Y por supuesto, como viene la noche, ¿te lo dice quién te lo dice? Te lo dice La Noche, La Pepa y Joaquín.